Es el momento de la economía, las finanzas y los negocios, y para ello está aquí con nosotros en el estudio Manuel Somoza. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues, Manuel, ¿qué te digo? Estamos como ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, con lo que es Europa, el Banco Central. No sabemos todavía qué va a hacer, llevamos un muy buen tiempo esperando que dé color esta zona, que pues se encuentren problemas graves o recesiones o bajo crecimiento, crisis económica, y pues el mundo se está moviendo en otro sentido y Europa sigue ahí, como estancada. Tienes toda la razón. Estados Unidos, su Banco Central, la Reserva Federal, desde hace seis años empezó a actuar con su programa de expansión monetaria. Ya lo está terminando, en octubre termina el programa, y en Europa todavía no empieza en forma decidida. Evidentemente se ha bajado la tasa de interés, se ha dado crédito a los bancos para que estos a su vez lo presten a la iniciativa privada, pero lo más importante que es el estímulo monetario, la emisión de euros para comprar bonos no se ha dado. Y mañana se espera que el señor Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, nos diga de cuánto es el programa y qué es lo que va a comprar. En Estados Unidos era fácil. Se emitían dólares para comprar bonos del propio gobierno o bonos hipotecarios emitidos por los bancos comerciales norteamericanos. En Europa es complejo porque hay 18 países miembros de la unidad económica, de la unidad monetaria, y entonces, bueno, no creo que el programa sea comprar bonos españoles, italianos, alemanes, etcétera, o griegos. El programa aparentemente va a ir dedicado a comprar bonos emitidos por el sector privado, que están en manos de las instituciones, para darles liquidez a las mismas, mantener abajo la tasa de interés, y también para comprar bonos hipotecarios emitidos por la banca comercial europea. Pero vamos a ver, ojalá y eso suceda, porque esto equilibraría las fuerzas en la liquidez del mundo. Por un lado, al retirarse los estímulos de Estados Unidos, el que empezara Europa a hacer lo propio, podría compensar y no tendríamos tantas turbulencias como las que vimos los últimos tres días en los mercados y en las monedas, sobre todo en los países emergentes. ¿Qué riesgo corremos, Manuel, si Europa no se pone a punto, no se pone a tiempo, no se pone de acuerdo al momento que está viviendo en este momento la economía mundial? Es un bloque económico tremendamente importante y podría dar al traste con la recuperación que se está viviendo en otros países, inclusive en los propios Estados Unidos. El efecto Europa. Muchas gracias. Entonces esperemos que ya, que ya haya por fin, pues humo blanco de parte del Banco Central Europeo. Gracias. Gracias a ti, Néstor. Gracias. Gracias.